¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Independencia Financiera. Este es el canal de los negocios, los emprendimientos, la economía y mucho, pero mucho más. Mi nombre es Patricio, para los que no me conocen, y vamos a hablar con el señor Rodrigo Sebastián Águila, que es nuestro experto y, por supuesto, parte del canal. El tema de hoy es realmente muy, pero muy interesante. Se los recomiendo para que les quede bien claro. Hoy vamos a hablar del concepto de PBI y PBI per cápita. ¿Qué significa esto? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Patricio. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy, pero muy bien. Contento porque vamos a hablar de un tema bastante escuchado dentro de la economía, cuando escuchamos a los economistas hablando del PBI, del PBI per cápita, y creo que la mayoría de la gente no tiene bien en claro este concepto y tampoco, por supuesto, la importancia que encierra, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, de hecho, un término que yo utilizo muchísimo, me encanta, me encanta utilizarlo, creo que es lo más utilizo a nivel macroeconómico, para medir ciertas cosillas, y así que muy contento de tocar ese tema. Está dentro de la macro, es verdad. Sí, sí, sí. Hablamos ya de la micro y macroeconomía, así que el podcast anterior, así que es importante ya, la gente ya, escuchando el podcast anterior, decir, ah, macroeconomía entiende, ¿no? Seguramente, y también vamos a dejar un enlace para ese podcast, ¿sí? Así que, perfecto, porque son conceptos que están entrelazados. Te escucho, sí, del PBI, hablabas. Sí, bueno, ¿qué es el PBI? Básicamente es el PBI o el PIB que le llamamos acá, es el Producto Interno Bruto. Bien, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El Producto, vendría a ser lo producido. Lo producido, exactamente, exactamente. Lo producido internamente, ¿ya? Y que se vende, se exporta, ¿ya? En término, en término, es toda la producción de bienes y servicios que es medida durante cierto periodo, ¿ya? En macroeconomía, hablando de macroeconomía, no hablar de economía en general, así que en macroeconomía, ¿ya? Los periodos son basados principalmente desde trimestres a años. Ya se habla de trimestres y años. Entonces, el PIB se mide, digamos, en esos periodos. Ahora, este PIB se utiliza como una especie de termómetro para medir el tamaño de la economía de un país. A mayor PIB, más grande la economía del país, ¿ya? Claro. Y, en consecuencia, más recursos tienes. Sin embargo, este es un punto súper importante. Sin embargo, que haya un país tenga una mayor producción de bienes y servicios, no significa que cada individuo tenga mayores niveles de ingresos. Porque hay que calcular todo eso que se produce, dividirlo por la cantidad de individuos para sacar un promedio del ingreso promedio de cada individuo del país, de cada habitante. Claro. Entonces, voy a entender. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos un país A, un ejemplo, un país A, que tiene un PIB, supongamos, de 100 millones de dólares, ¿ya? Bien. Y tiene 100 millones de habitantes, ¿ya? Y tenemos un país B, que tiene un PIB de 80 millones de dólares. Sin embargo, tiene... ¿40? 10 millones de habitantes. 10 millones. Claro. Entonces, el país A, al parecer, es más fuerte económicamente, claro. Como país es más rico, claro. Sin embargo, tiene... Porque el PBI es mayor en el primer país. Exactamente. Sin embargo, la cantidad de habitantes que tiene es mucho mayor al país vecino, que tiene un PIB menor, un 20% menos. Sin embargo, tiene solamente un 10% de la población del país A. Y, por lo tanto, esa riqueza que produce se reparte en menos personas. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Y eso sería 8 a 1. 8 a 1. Porque 80 millones dividido a 10 sería 8 a 1. Exactamente. Exactamente. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Tenemos dos casas. Para que se entienda esto, puede ser un poquito enredado. Tenemos dos casas. Dos vecinos. ¿Ya? Una casa y otra casa. Dos vecinos. En una casa, el vecino es médico. Gana muy bien. Sin embargo, tiene su esposa. Su esposa no trabaja. No trabaja, digamos, fuera de casa. Trabaja dentro de casa. Y tiene 5 hijos. ¿No? Entonces, chuta, el médico, evidentemente, gana muy bien. Pero tiene que mantener a su mujer y a sus 5 hijos. Y al lado vive un colega, igualmente médico, que gana lo mismo que el de al lado. O quizá un poquito menos, supongamos. Pero es un médico que, además, su mujer también es médico y gana similar a él. ¿Ya? Entonces, el ingreso es mayor. Pero tenemos una tercera casa donde hay un médico soltero. Que gana igual que el primer médico. Pero todo ese salario que tiene le queda enterito solo para él. A diferencia de la primera casa que tiene que repartir ese ingreso entre 5, perdón, entre 7 individuos. Los 5 hijos más la esposa y él. Entonces, no es solamente cuánto te entra, sino con cuánto tienes que distribuirlo. Ahora, ¿cómo se llama ese concepto? Esto tiene un concepto. ¿Cuánto recibe cada persona? ¿Cierto? Cada individuo dentro de ese país. ¿No? Bueno, eso se llama PIB per cápita. El PIB por habitante. El por cada uno. O el PIB per cápita. Exactamente. Es por cabeza. Es por cabeza. Exacto, por cabeza. Entonces, ahí está el tema. Entonces, por eso encontramos que decimos Estados Unidos es el país más rico del planeta. Pero, sin embargo, si nos vamos a una lista de PIB per cápita, encontramos a países como Luxemburgo en la lista, arriba. Y Estados Unidos muy por debajo. ¿Por qué? Porque el PIB de Luxemburgo, si bien es cierto, es muy pequeño respecto a Estados Unidos. La cantidad de habitantes es muy reducida. Y, por lo tanto, se divide esa riqueza en mucho menos habitante. Lo cual da un promedio de vida mucho más alto del natural de Luxemburgo versus el norteamericano. Ciudad norteamericana. Ah, mira vos. Influencia, ¿eh? Que tiene. Exacto, exacto, exacto. Qué importante correlación que encontraste, ¿eh? Te voy a dar unos datos. Muy interesantes. Claro. Ojo, que siempre, como todas medidas macro, siempre no es exacto. Porque estamos hablando de medidas macro, ¿me entiendes? Entonces, hay algunas estimaciones que las hace el FMI, el Fondo Monetario Internacional. En algún momento vamos a hablar que es el FMI. Y otras que hace el Banco Mundial. En algún momento vamos a hacer. Y otros que hace la UN. Vamos a basarnos en los dos, digamos, estamentos más sólidos reconocidos de economía mundial. Que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Según el Fondo Monetario, ¿ya? Luxemburgo tiene el mayor PIB per cápita del mundo. Ajá. Luxemburgo está en la cabeza. Sí, en la cabeza. Le sigue Suiza. Después viene Noruega, Irlanda. Y Estados Unidos está en el octavo lugar. Noruega debe tener unos altos de quiste, ¿no? Noruega está en tercer lugar. Per cápita. Mira vos. Estados Unidos está debajo de Islandia, de Irlanda, de Qatar y de Singapur. Reciben Estados Unidos. Encimita de Dinamarca. Sin embargo, si uno mira por PIB tal cual, por un interno bruto, Estados Unidos es número uno. Que es el país que más produce bienes y servicios. Pero en Estados Unidos son 300 millones de habitantes. En Luxemburgo, no sé, pero son muy poquitos. Son muy poquitos. Entonces, por lo tanto, lo que produce Luxemburgo se divide en menos personas. Y por lo tanto... Yo creo que el PBI per cápita refleja mejor que el PBI total la economía. Refleja mejor la calidad de vida del individuo. La calidad. Sí. Es decir, a priori, una persona de Luxemburgo, no sé cómo se dice el gentilicio, porque no quiero caer en ignorancia, vive mejor que un promedio norteamericano. Bueno, obviamente, estamos hablando en términos promedio, porque obviamente vamos a encontrarnos un Jeff Bezos o un Mark Zuckerberg, pero también hay homeless, ¿no? Entonces, en Estados Unidos. Pero el promedio de la persona de Luxemburgo, promedio, vive mejor, por lo menos en ingresos, que en Estados Unidos. Mira, te voy a dar datos numéricos, que nos gustan los números. Para los que nos gustan los números, como a ti, en Luxemburgo, el PIB per cápita, según el Fondo Monetario Internacional 2018, era de 114.234 dólares por individuo, por CAES. ¡Wow! Eso es anual, todo esto es semi-anual, ya cuando se habla de PIB per cápita es anual. PIB per cápita es anual. Estoy acá con la calculadora, 114.234 dividido 12. Significa que el promedio de ingreso de un individuo es de 9.520 dólares mensuales. Impresionante. Impresionante. 9.520 dólares mensuales. Suiza le sigue abajo, 82.950. Bueno, Estados Unidos de 62.000 dólares, lo cual es bastante alto. Israel, 41.000, Francia, 42.000, Alemania, todos los países. En Noruega hubo poca gente, los países escandinavos son pocos ciudadanos. Exacto, entonces tienen muy buena calidad de vida. Entonces, claro, porque hay, como tú dices, en Argentina, hay mucha guita y poco individuo para repartirla, ¿no? Entonces, es muy bueno. ¿Quieres un dato? Un dato que vos decís, Argentina. Bueno, Argentina, siendo un país latinoamericano, alguna vez, no es lo que soy, por supuesto, tuvo, si no me equivoco, el PIB per cápita más alto del mundo, incluso más alto que Estados Unidos. Pero te estoy hablando de un siglo, más de un siglo, ¿eh? Exacto. Principio del siglo XX. Impresionante. Impresionante. De hecho, Argentina, hoy día está en el, bueno, según este, en el lugar, 60. Claro. En la mitad de la tabla. Por eso es el economista de acá, ¿cómo caímos 60 lugares? Sí, sí, en la mitad de la tabla. En la mitad de la tabla, con un promedio de 11.600 dólares por individuo, significa que más o menos, menos de mil dólares mensuales por individuo. Y los países africanos están, creo que adelante. Muchos. Seychelles está arriba. No sé, otros países como Lituania, Oman, bueno, de todos los tiempos del continente. Taiwán está arriba. Oman, Barbados, Antiguo y Barbuda, Tinieto, Vago. Chile está en 52. Aquí da un promedio de 16.000 dólares. Arriba de Argentina. Uruguay un poco más arriba, 17.000. Ahora, esto es de acuerdo al FMI, de acuerdo al Banco Mundial. Argentina, vamos buscando. Uruguay está a 47, de acuerdo al Banco Mundial. Chile 53. Argentina 56. Perdón, de Sudamérica, Uruguay el mejor rankeado. Sí, Uruguay siempre ha tenido niveles de pipercambio bastante altos porque son poquitos. Imagínate que tiene más cabezas de ganado que habitantes. Claro. Y eso ayuda mucho. Y tiene una economía muy abierta. ¿Ya? Sí. Muy abierta. Eso ayuda muchísimo. Lo cual, Argentina es todo lo contrario. Una economía sumamente... Hipercerrada. Hipercerrada, entre comillas, proteccionista, porque no sé quién protege a los políticos, yo creo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hoy un abogado dijo algo que me dejó pensando. Si seguimos así, vamos a ser Argenzuela. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no quiero hablar de política, pero... Vamos a hablar otro momento. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, según el Banco Mundial, el primer lugar lo ocupa Liechtenstein. Y luego Mónaco, luego Luxemburgo. Después Suiza, Noruega. Hay unas pequeñas variaciones. Estados Unidos se mantiene acá en el noveno, en el octavo. Pero, pues, hay pequeñas variaciones. Ese país, Liechtenstein, Liechtenstein, realmente, uf, deben ser muy, muy pocos. Una superficie tremendamente pequeña. Claro, si tú tienes un país pequeñito, donde tienes una economía donde todos tengan empleo, supongamos una isla tropical que todo el mundo tenga empleo porque llega todo el mundo de los turistas de primer nivel, vas a tener un fin per cápita tremendo. Enorme. Enorme, porque si llega ahí Madonna, llega Tom Cruise y llega todo esto y viven 500 personas. Luxemburgo. Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, prácticamente son del mismo perfil. Paísos fiscales, básicamente. Claro. Claro. Irlanda, Irlanda, ¿por qué ha subido tanto? El economista... Irlanda tuvo un gran aumento, un gran desarrollo. Muy buen punto eso. Puede decirlo sin políticas económicas, ¿no? Exactamente. El economista Santiago Niño de Serra hace un análisis, bueno, un poquito negativo hacia Irlanda de cómo, por qué Irlanda mejoró tanto su economía en tan pocos años, cuando un país que estaba bastante mal económicamente. Y fue básicamente por bajar la tasa de impuestos a tal forma de que las instalaciones de Google en Europa están en Irlanda y facturan desde Irlanda por los beneficios fiscales que tienen. Entonces, Irlanda, ¿qué dijo? No sabía que estaba Irlanda, mirá vos. Claro, bajo impuesto, atraigo a empresas. Y ahí mejor economía, ¿no? Esa es una estrategia que... Porque mejoran los sueldos de los empleados. Mejoran los sueldos de los empleados, mejoran, aumentan las inversiones, generan más empleo. Entonces, eso, todo eso, por supuesto, ayuda. Y cuando hay mayor carga fiscal, que lo vamos a conversar después, los pros y los contras de los impuestos, obviamente genera un desincentivo para la inversión extranjera y por lo tanto, espantas, ¿no? En vez de decir... Yo me equivoco, en los países nórdicos, sí, se paga impuestos, pero lo termina pagando el ciudadano porque recibe un buen sueldo. Exactamente, y también se ve reflejado de si ellos ven el impuesto que pagan. Entonces, uno paga impuestos y uno no lo ve. Entonces, cuando tú pagas... Eso es otro. Claro, entonces, que no se lo lleven otras personas, los políticos, no sé yo. Entonces, claro, si tú pagas y tienes buen servicio de salud, tienes buen de esto, bueno... Bueno, dice, estoy pagando, pero en realidad me lo están administrando más que pagar. Pero hay veces que tú pagas de verdad porque pagas y ¿dónde está el regreso? Pagas por un pastel y te devuelven un pan duro. Entonces, claro, entonces hay que ver también ese tema. Pero es importante entender la diferencia, entonces, para no desviar tanto el tema, de el PIB y el PIB per cápita es un índice, obviamente, basado en la economía. Ahora, también tiene algunas críticas porque dice que solamente mide el tema económico y no necesariamente eso tiene que ver con factores, digamos, que llenen a la persona espiritual, lo de felicidad, etcétera. Pero acá estamos hablando de economía. En algún momento tocaremos otros temas. La verdad que quedó bastante, bastante claro, Rodrigo. Y en parte diste una parva de ejemplos, así que... Buenísimo. ¿Querés agregar algo más? Sí, sí. Entender básicamente que para la gente es que... Como ejemplo, todo lo que... Si vemos un país como la casa nuestra, nuestro hogar, todo lo que nosotros produzcamos, productos, servicios, nuestro PIB, ¿ya? Y el PIB per cápita es lo que todo eso, dinero que ingresa por lo que producimos, nuestro trabajo, emprendimiento, dividido en la cantidad de habitantes de nuestra casa. Ese es el PIB per cápita. Y obviamente, mientras mejor PIB tenga un país, más ingresos vamos a tener, más recursos vamos a tener para salud, defensa, bienestar social, vivienda, etcétera. Y obviamente, mientras más productivos seamos como ciudadanos, también nuestro PIB per cápita va a aumentar. No necesariamente hay que matar la mitad de la población o echarla para que aumente nuestro PIB per cápita. No, no, no. Y mejorar las condiciones para que vengan empresas a trabajar seriamente. Exactamente. Eso también es una... Las medidas fiscales también son importantes para la atracción de capitales extranjeros, pero lo cual obviamente termina en mejorar los índices macro y de PIB. Claro. Así es, Rodrigo. Buenísimo. Bueno, le vamos a mandar como siempre un gran cariño a nuestros suscriptores. Los invitamos a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, a ver qué les ha parecido este tema y qué pueden aportar. Nos vemos, Rodrigo. Cuídate. Igual. Un abrazo.